¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Claramente es necesario, sobre todo por lo que estamos viviendo hoy en día, actualmente la pandemia. Y una iniciativa extraordinaria que está haciendo AgroSuper. Y no solamente cuida la salud de los clientes, sino también la de sus trabajadores. De parte de los clientes ha sido muy bueno. Somos la única empresa que está haciendo este tipo de cosas, así que es extraordinario. Están muy contentos, eso es lo más satisfactorio, ver a los clientes contentos, felices y que crezcan junto a nosotros también. La idea es que ellos estén a alimentar lo bueno de la vida todos los días. Nos encantó porque eran artículos que no teníamos, lo encuentro muy bueno y agradezco que hayan considerado el supermercado. Sobre todo para los clientes que se sienten protegidos. Genial, yo pienso que para nosotros la AFS es muy beneficioso, bueno para mi personal que trabaja con nosotros y para nuestros clientes que es importante también esta contingencia, tratar de cuidarlos. Gracias. 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 Gracias.